buenas noches amigos aquí entré ya iba a cerrar todo porque ya de noche y estaban las jaulas grandes con una cantidad de tierra y pajusas que hay que poner las pistas limpias con estos pajaritos no te puedes cuidar porque lo que menos te lo piensas no se quedan sin las pistas yo no le puedo faltar a las pistas te queda algo pero muy poco, muy poco quiero que el pan seetricalono en esta hora no se puede estar abriendo mucho la puerta porque lo que hay de mosquitos de afuera es mucho y se me meten para adentro bueno todo listo así es la atención de estos animalitos hay que estarlos vigilando ahora mismo acabé yo ahí un entrenamiento de los otros pajaritos estaban los mosquitos picándome allá afuera porque la oscurece temprano es el problema a las 5 de la tarde ya de noche y sin embargo se reventaron cantando ahí aunque ya se veía un poco oscuro pero la cabina esa esa es la ventaja de la cabina por esa parte que tiene una buena iluminación entonces se animaron ahí y cantaron cantidad y así es y y y y y y ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy bajo control, mañana será otro día. Yo trato de cuidarlo lo más posible, siempre se enferma alguno, no podemos escapar de ello. Pero bueno, yo hago el máximo. Pasen buenas noches, nos vemos mañana por la mañana. Saludos a todos, suscríbanse el canal, compartan los videos, denme algún like ahí, buenas noches.